¿Tú vendiste arepa? Bueno, vendí arepas a los 17 años. ¿Y qué tal? 19. Bueno, mira, no me digas nada porque te traje las arepas para que las vendas aquí. A ver, oye. Bueno, mire, tengo la arepa, la arepa de Thalía viene, yo vendía la arepa con nombre de artistas. ¿Ah, sí? Sí, la arepa de Thalía. ¿Lo podría ser como el Titi, el personaje del Titi? ¿Vos sabés qué, don Francisco? La arepa, hermano, la arepa vale 500 pesos. La arepa, por ejemplo, de... ¿Dónde está mi niña Bella? Acá, acá. Se fue, para el público. Esa arepa... Ah, mira, mi amor, por ejemplo, si yo pusiera el nombre suyo de su arepa, a la arepa suya le echaría hogao, queso, jamón, porque es una arepa bien rica, una arepa por 2.500 pesos, don Francisco. Ya. Pero le tengo el negocio. A ver. Si montamos el negocio los dos, pondríamos arepería y choricería. Por ejemplo, usted pregunta por el chorizo de Rafael Núñez, de Rafael Amaya. Amaya, ya. Vienen cinco choricitos pequeños, sí, pero es una choricería. Por ejemplo, el chorizo don Francisco, uno dice, no, ese vale 15 dólares y es tremendo chorizo. No es cualquier chorizo, es tremendo chorizo. Oiga. Y el chorizo de pernilla es estándar. Ni hablemos de Gerardo Ortiz, ni hablemos de él. Asiento. Oye. Eso no es chorizo, no, no, no. Lo que pasa es que me decía Gregorio que él estaba muy contento de estar aquí, porque me parece que le traía recuerdos los sábados en la tarde. Bueno, mire, venir de don Francisco, le dije a mi esposa, y estoy emocionado, y llevo por lo menos 10 días diciéndole, vamos para el show de don Francisco. Y me dice mi esposa, lo hemos visto durante muchos años. Y de los programas que más orgulloso me siento de haber venido es en este, porque usted es una representación latinoamericana importante de Chile y de Latinoamérica y del mundo, porque lo hemos visto durante muchos años. Y estoy supremamente emocionado, estaba detrás del backing. ¿Puedo decir la palabra? Dije, estoy cagado del susto. ¿Por qué? Porque estoy sentado frente a usted, estoy emocionado, y eso es una belleza. Yo no le hago daño a nadie ya. Pero mire, quiero hablar un poco de tu vida, porque tú eres el menor de siete hermanos, sé que tu papá murió cuando tenía 18, tu papá te tuvo a ti a los 52, y tu mamá tenía 17. O sea, ¿por cuánto? Eran como 30 años de diferencia, más que... No, unos años de diferencia. El tercer matrimonio de mi papá, y nacimos siete, somos siete hermanos, y yo soy el último de los varones. ¿Y llegaste a la actuación por la casualidad? Creo que miraste la guía de teléfono. Mi papá muere, mi papá era un personaje supremamente importante en mi vida, porque mi mamá y mi papá se separan cuando yo tengo siete años. Él era político, ¿no? Fue candidato a presidencial, fue senador, fue representante, gobernador, bueno, estuvo... y murió totalmente pobre, que eso me hace sentirme orgulloso de él. ¿Pero cómo si era político? Es así, es la misma razón. Porque me dejó un legado de honestidad y transparencia, y es lo que uno hace. Y me siento orgulloso cuando camino por mi país, y me dicen, ahí va el hijo de Julio César Pernilla. Y es lo que estoy... Y es lo que estoy tratando de hacer con mis hijos también, ¿no? Ya. Oye, metamos ahora entonces, sin seno, sí hay paraíso. Cuéntame de tu personaje. Yo sé que tú estuviste 15 años preso por la DEA, porque después sales en un arreglo para encontrar a la Diabla. Sí. Así es. Así es. Pero mira, que más que contar lo del personaje, todas las cosas en mi vida las he logrado con perseverancia. Para iniciar a imprimir una novela, duré casi tres meses en una portería de un canal, pidiendo una oportunidad. Y para hacer esta novela, que a mí no me da pena decirlo, esperé al libretista que llama Gustavo Bolívar, que es amigo mío, y le dije, ¡papito! Y me dice, ¡viene a pedir trabajo! Y le dije, Gustavo, el Titi no murió, mi hijo, hermano, no le puedo escribir. Y le mandé una foto durante 25 días al WhatsApp, hasta que me dijo, ¿puedo decirlo? ¡Sí! ¡Sí! Y le escribí el personaje. Entonces le dije, ¡papito, gracias! Y estoy haciendo sin senos, porque esto es de perseverancia y de trabajar. Jéssica no está aquí justamente porque está con tu señora. Érica, ¿cuántos años de diferencia entre tú y Érica? A ver... Érica tiene 33, yo tengo 47. Ah, ¿no? La conocí. Ah, está bien. Era perfecta, apenas el complemento, Érica. Y yo quiero que tú me cuentes, bueno, tienen dos hijos felizmente casados, pero ¿no te dan celos con todos los piropos que le avientan a Gregorio, al Titi, al personaje, esas fotos que muestra, como se mostró ahorita? No, pues la verdad ya ha pasado mucho tiempo, son 14 años juntos, 14 años de carrera, y no, la verdad yo soy su fan número uno, soy su asesora número uno, y soy la que le digo, tienes que hacer esto, y en las escenas de camas, esto, haz lo otro, yo soy la que está ahí pendiente de absolutamente todo. ¡Qué bonito, que viva el amor! Yo la conocí como una princesa y la convertí en reina, es la reina de mi casa, y tenemos una princesa que se llama Luna, el príncipe y el rey soy yo. ¿Ven, Gerardo, a eso le falta a usted? Sí, ya, voy a tener... Una reina para que usted sea el rey. Voy a tener que echar ganas, la verdad que sí, Titi. ¿Cuándo va a lanzar aquí de Sid, mire, esta es mi pareja? Pues, en la siguiente visita aquí, primeramente, yo te voy a tener que llegar así como el Titi, ¿no? Ya con... ¿Tienes dos hijos, no? Tiene varios hijos, cuatro hijos, y aquí lo están saludando. Hola, mames, es un saludo muy especial para ti, para decirte que te quiero mucho, que te agradezco por todo lo que me has dado, por darme ser vocalista. Vamos a estar aquí. Y te mando un beso. Así también. Te voy a darme un saludo muy especial para ti, que te vaya bien y te adorabas, que no te pase nada, que este es un viejo. Vocaliza. Quería decirte que él es una persona muy importante y que te amo mucho, y cada día que me levanto, cuando me levanto siempre hay que irme a estar más tiempo juntos. Te amo por enseñarme tantas cosas cada día, por ser tan buena persona, ser tan generoso, tan noble, y enseñarme lo que son cosas como la disciplina, el amor por las cosas que uno ama, y cómo poder cumplir las metas que uno se propone. Entonces, gracias por eso. Te amo. Bello, bello. Los artistas y la música que más suena. Don Francisco está ensayando. Y acá, nuestra banda de chicas. Hasta el más grande se hemos...